Hoy Hoy todo está tan bien, juego a no pensar Siempre te voy a querer Y sé que puedo contagiar a toda la ciudad Sin hablar Hoy entiendo lo que soy, tengo claro dónde voy Ya no quiero arreglar, me he despertado Hoy lo que he dormido ayer, lo que he gastado Hoy lo que ha empezado ayer Hoy lo que ha empezado ayer Hoy lo que ha empezado ayer Hoy Hoy todo está tan bien Que nada puedo estropear Las cosas que te dije ayer no son Tan claras que si son verdad No puedo abandonar Abandonar Hoy lo que ha empezado ayer 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 Todas las cosas que hablas Todas las llamas Ayer Todas las llamas Estoy relacionada ayer Todas las ayudas Todas las llamas Estas avanzadas ¡Gracias! ¡Gracias!